Hagamos una transición hacia el día a día. ¿Cómo creces esta comunidad Cardano? Hay un artículo reciente diciendo que la Fundación Cardano está haciendo una actualización de marca y trabajando con una compañía llamada McCann. Es una compañía muy, muy grande. Está desde 1912, tiene más de 10.000 empleados y para aquellos que no están familiarizados con McCann, hicieron Logan Coca-Cola, es una cosa real y trabajan con un montón de compañías reconocidas mundialmente para proveer Logans, incrementar su alcance en marketing y han estado por aquí por más de 100 años. Así que saben lo que están haciendo. Generan muchos ingresos cada año y son una compañía muy grande. Muchas grandes compañías confían en ellos. Así que primero que todo, ¿qué es una actualización de marca? Y segundo, ¿por qué McCann? ¿Tendremos una especie de eslogan en el futuro? ¿Estamos buscando un eslogan como Coca-Cola para Cardano? Perdón por hacer tantas preguntas en una, pero... ¿Qué es una actualización de marca? Vayamos con esa. Bueno, empecemos por ahí. Creo que actualización de marca... Quiero dejar esto muy claro porque creo que hubo confusión. No es una completa actualización porque una actualización de marca en esta instancia significa que estamos reaprendiendo la marca actual. Estamos evaluando cuál es el valor de la marca en el momento actual que incluye encuestas, servicio de marca y algunas personas dentro del ecosistema y fuera del ecosistema están siendo encuestadas. Los embajadores han sido seleccionados de diferentes indicaciones y antecedentes. Serán entrevistados por McCann y el objetivo de este ejercicio... Soy un paso atrás y hablo acerca de nuestra marca. La marca en sí se desarrolló orgánicamente, envuelta en la visión de Charles acerca de Cardano. ¿Qué es y qué debería ser? Pero nunca ha habido un alineamiento formal de la marca. Solo evolucionó orgánicamente y cada persona tendrá su propia definición acerca de lo que Cardano es para ellos y lo que significa. Y cuando especificas la pregunta, dices, ¿qué significa Cardano? ¿Qué piensas que significa? No sabrán o tendrán su propia versión. Así que queremos juntar todo primero, reaprender la marca, hacer auditoría de marca y servicio de marca y ver qué es lo que la gente piensa que la marca es y ver si encaja con nuestra propia definición acerca de lo que somos y lo que queremos y ver si está alineado a nuestra misión, objetivos y nuestra visión. Esa sería la primera fase, la fase de descubrimiento. Han habido 20 personas seleccionadas por McCann para ser entrevistados por la encuesta de marca. Gente alrededor de todo el mundo. Y eso es fundamental. Como he mencionado, la diversidad es muy importante para nosotros. Gente de distintos países con diferentes habilidades lingüísticas fueron seleccionados para ser entrevistados por McCann. La Fundación Cardano no tendrá ningún registro de esas entrevistas. Y también hay gente que no son embajadores. Dentro de IHK, CF y EMURUO. Y ver cuál es su visión. Al mismo tiempo, habrá una auditoría de marca realizada por McCann para ver cuál es la opinión externa acerca de nosotros y ver si encaja o no. Cuán grande es la brecha de percepción. Esa es la primera fase de algo que probablemente va a tomar algo de tiempo y lo estamos haciendo en varios pasos. Reconocemos que debería haber sido realizado mucho antes, pero la Fundación Cardano ha estado muy ocupada y solucionando, ustedes saben, los errores previos en los primeros 10 meses y ahora tenemos tiempo de hacer algo que se supone debemos hacer. Lo queremos hacer bueno y lo queremos hacer bien, pero no queríamos apurarnos. Este es un mandato a la Fundación Cardano. Hemos hecho investigación y hemos contactado a McCann. Fue la más adecuada. Luego de un par de reuniones con ellos, hemos decidido abordar la demanda de reaprendizaje de marca para Cardano y la Fundación Cardano. Y la Fundación Cardano, como custodia de la blockchain, supuestamente debería haber realizado esto mucho antes. Cuando la Fundación fue establecida, por distintas razones, esto no fue realizado y ahora, luego de poner más de 100 medidas de control para no repetir los errores de administraciones anteriores, ahora finalmente tenemos tiempo para hacer cosas como estas. Y la segunda pregunta, ¿por qué McCann? Realmente tienen muy buenas credenciales, trabajan con marcas más grandes y son uno de los pocos equipos que de hecho entienden blockchain, entienden la creación de valor de la tecnología y lo que podría hacer. Debo decir que es muy difícil encontrar un equipo que estaba dispuesto a tomar algo que es tan nuevo en la industria que continúa madurando. Antes realizaste la pregunta acerca de cómo es mi día normalmente y probablemente una de las cosas es que hacemos las reglas mientras andamos, porque la industria en sí misma no es madura. No me gusta decir preparando el camino, pero lo estamos haciendo para la industria y parte de ello significa una buena marca. Podría incluir un slogan. Esto dependerá de la auditoría y encuesta de marca. Podría, tú sabes, podría incluir un montón de cosas diferentes. Podría incluir cosas simples como colores de paletas, tipografía o solo dejar las cosas como están. Puede ir de muchas maneras distintas. Personalmente, lo que espero es que ayudemos a estrechar la brecha de percepción entre lo que nosotros pensamos que es Cardano y lo que la audiencia externa piensa. Y también para ayudarnos a mantener los mensajes, la narrativa general, la historia. ¿Cuál es la historia detrás de Cardano? ¿Cómo debería ser la historia? ¿Qué historia queremos contar después de todo? La marca es una narrativa. Una narrativa a través de imágenes, de videos, de ciertos mensajes. Queremos juntar todo esto. Asegurarnos de que funciona para todo tipo de audiencias. Especializadas, no especializadas, que funcione para desarrolladores, gobiernos, corporaciones. Y debo decir que es una tarea gigante asociarse a tener algo que todos pueden relatar. Queremos hacerlo relatable. No queremos alienar, por ejemplo, a un oficial de Estado de mediana edad que no tiene idea cómo funciona la blockchain. Pero le gustaría integrar blockchain dentro de su sistema. Lo mismo va para las corporaciones. Así que, con suerte, la primera fase será las entrevistas o servicios de marca en la primera semana de enero. Y tendremos los primeros resultados preliminares a finales de enero. Luego de ello, recibiremos las recomendaciones acerca de lo que la encuesta reveló, qué dirección deberíamos tomar o qué ajustes deberíamos hacer. Y como resultado, iremos a la próxima fase del reaprendizaje de marca que incluirá elementos visuales. Elementos visuales narrativos contando una historia. Esto podría ser un poco aburrido y técnico, pero cada mensaje que es realizado necesita hablar y cada persona debería sentir que dicen, oh, no sabía acerca de ello. Queremos que Cardano sea sinónimo de un montón de cosas. Por ejemplo, Hoover. Es un nombre de marca. Pero también es un verbo. Permíteme aspirar la casa. Queremos que Cardano sea lo mismo y con ello, siendo la fundación el custodio de la blockchain. El consejo está muy emocionado acerca de esto y creo que todo el equipo está muy emocionado. Uno de mis miembros del equipo dijo que es como una película de suspenso. Nunca sabes lo que vas a encontrar. Continúas mordiéndote las uñas y en enero probablemente estaré en esa etapa, esperando, en anticipación acerca de lo que el servicio de marca va a encontrar. ¿Sabes, Vaquit? Todo lo que acabas de explicar es lo que la gente ha estado buscando. Acabo de aprender tanto de ti solo escuchando lo que has explicado. No me había dado cuenta de que tenemos un eslogan, hay una especie de eslogan creciendo con un Cardano global o algo así. pero ¿cómo comercializarlo? Porque veo en Twitter, Telegram, ¿cuándo marketing? ¿Cómo será el marketing? Y la respuesta solamente es que no estamos listos para el marketing. Bueno, Shelly acaba de ser lanzado globalmente en una testnet y suena que es tiempo de estar listos para el marketing. No tenía idea de que estaba esta brecha y ahora que lo has explicado tan claro me di cuenta que hay una brecha entre lo que percibimos con Cardano y cómo podría ser visto porque eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuándo adopción masiva? Bueno, comienza con lo que estás haciendo y básicamente es obtener esta verdad fundamental, este análisis de McCann, ¿dónde estamos ahora? Es casi como una encuesta en blanco donde no sabes lo que va a pasar. Exactamente, y es como una película de suspenso cuando comenzará el marketing. La testnet Shelly ha sido lanzada y este es un buen momento para comenzar este ejercicio y me di cuenta que anunciamos nuestro mandato el viernes a través de la referencia de Charles sobre McCann. Mencionó que tuvimos reuniones pero sin anuncio oficial y me di cuenta que era un momento tan atareado para anunciar algo como esto y quizás el anuncio como que quedó perdido. Estoy contento de tener la oportunidad de hablar acerca de ello ahora. Lo que es importante acerca de este ejercicio es también contar la historia de la forma en que debería ser escuchada porque la marca, la historia, el eslogan, un montón de cosas evolucionaron orgánicamente y también cuando comercializamos la blockchain cardano también necesitamos comercializarla con corporaciones, empresas que van a usarla y adoptarla y por lo tanto parte de ello que lo hablamos muchas veces y Charles lo ha mencionado un par de veces es comenzar a desacoplar la blockchain cardano de su marca personal. Él es Charles, CEO de IOHK, el creador y cerebro detrás de Cardano y él también quiere ver a la blockchain cardano desacoplarse de ello y por lo tanto fue muy importante para mí asegurarme que estuviera presente en nuestra reunión en Dublin con McCann. Este es un proyecto iniciado por la fundación Cardano, financiado por la fundación. Estamos liderando el proyecto. Estamos involucrando un montón de personas del ecosistema. Estamos involucrando líderes del proyecto de IOHK, científicos y académicos porque también es importante para McCann escuchar su historia. También porque el producto final del éxito debería ser algo que es inclusivo, que funciona para todos y sé que no podemos complacer a todos. Esta es una realidad de la vida. Pero encontrando distintos pensamientos, opiniones de académicos, ingenieros, gente comercial, embajadores, críticos, periodistas. Así que estamos tratando de colectar esta opinión, un cierto grupo de opiniones de diferentes grupos de personas y encontrar cuál es el hilo común, qué los une. Es la filosofía del proyecto, la visión, cuál es la cosa o quizás dos cosas o tres cosas que une a todos. ¿Cómo podemos tejer esas cosas en nuestra narrativa general y cómo la narrativa general podría funcionar con varios mensajes específicos para diferentes audiencias? Y normalmente estos ejercicios toman dos o tres años, pero estamos tratando de juntarlo en seis meses y por lo tanto ahora tengo mucho más cabello gris. no lo había notado. Bueno, lo escondo bien. Estoy contento de que ustedes muchachos estén haciendo esto porque mi mayor preocupación con blockchain es que la gente cubre un espectro entero y mucha gente tiene una configuración muy dura acerca de la descentralización al punto del caos. No puedes tener caos y adopción masiva. Nadie afuera quiere adoptar tu caos. Ya tienen su caos. Si puedes organizar el caos, por ejemplo, las corporaciones no quieren el caos. Quieren ver si es una cosa profesional y efectiva. Algo debería ser descentralizado. Algo debería ser organizado. Algo debería ser coordinado. La tecnología es completamente descentralizada, sin confianza. Pero cuando es acerca de gente y corporaciones tiene que haber algún entendimiento, ¿verdad? Tiene que haber un poco de organización, un poquito de entendimiento. ¿Quién es quién? ¿Qué están haciendo? No puedes tener un completo caos. Me acuerdo con ti, Rick. No se va a adoptar. Me acuerdo con ti. Y no puedes ser brandilis. Porque la gente dice, ¿qué estoy adoptando? No sé qué estoy adoptando. No sé qué estoy usando. Absolutamente. Otra de las cosas que mucha gente no se da cuenta, especialmente los que no están familiarizados con Cardano, es que lo que ven como una blockchain, sí es tecnología blockchain, pero parte de nuestra marca será no solo una blockchain. la visión final es un sistema operativo financiero. No ocurrirá de la noche a la mañana. Si miras otras industrias, no fueron construidas en una noche, no fueron comercializadas en una noche. Y nuestro mundo se está moviendo a tanta velocidad y tienes que estar al tanto y tienes que agrupar muchas cosas en un muy corto periodo de tiempo y con suerte tengamos una marca para muchos diferentes grupos y será para nosotros como un trampolín para convertirnos en el sistema operativo financiero en un mercado global para muchos diferentes grupos. Y es importante para la blockchain Cardano ser comercializada de una forma que hable mucho acerca de lo que es lo que puede hacer lo que hará a una corporación específica o gobierno o empresa que la adopte. Y es muy importante y mencionaste descentralización y muchas veces hay un mal entendimiento acerca de lo que realmente es voy a dar este ejemplo de luces de ciudad todas estas luces que son instaladas en las veredas es de toda la gente para que las utilice pero ¿quién las mantiene? El gobierno municipal así que creo que la descentralización es un poco como eso o debería ser como eso es para que todos lo utilicen es para el beneficio de todos pero alguien debería ocuparse así que la custodia de esas luces municipales están con el gobierno en la ciudad van y reemplazan las lamparitas el cableado etcétera etcétera creo que la fundación Cardano es ese custodio custodio no el